Un sistema de baja presión que se está desarrollando actualmente sobre las altas llanuras del sur será el principal generador de tiempo en todo el sur durante los próximos dos días. El bajo compacto de nivel superior asociado ayudará a desencadenar bandas de fuertes lluvias y tormentas, eléctricas a medida que pasan por gran parte de Texas este día. Gran parte de la región ha experimentado los últimos 30 días relativamente secos y con sequía moderada a excepcional, dado que se pronostica que el sistema moverse a través del área de manera constante y relativamente rápida. Cualquier inundación repentina debe permanecer localizado y muy probablemente cerca de áreas urbanas. Tormentas eléctricas que se forman antes de un frente frío que se agudiza podría volverse severo, especialmente más tarde hoy en el sureste de Texas. Para el sábado, gran parte de los activos el clima se moverá hacia el valle inferior del Mississippi, donde las tormentas son posibles. Un área de lluvia moderada a fuerte con también se anticipan tormentas eléctricas incrustadas más al norte antes de la baja centro de presión. Se pronostica que el centro bajo comenzará a rastrear hacia el noreste el sábado y acercarse a la mitad del valle de Mississippi por domingo por la mañana con una ronda de lluvias moderadas a localmente intensas y lluvias incrustadas tormentas eléctricas. Mientras tanto, la única otra área espera ver precipitaciones generalizadas hasta principios de este fin de semana es el noroeste del Pacífico. Un frente frío ingresando desde el Pacífico nororiental se concentrarán lluvias moderadas y altas nieve de altura a través de la península olímpica y el norte de Cascades a través de esta mañana. A medida que el frente avanza más hacia el sur, se esperan lluvias para disminuir gradualmente en el oeste de Oregón para esta noche. La próxima ronda se pronostica que la lluvia llegará al noroeste de Washington el domingo por la mañana.